En el municipio de Yondó, la Policía Nacional en desarrollo del Plan 100 contra el Microtráfico, Seguridad con Legalidad, efectivos de la Seccional de Investigación Criminal, mediante cuatro diligencias de allanamiento y control, lograron la captura de en flagrancia de tres hombres dedicados al expendido de estuvefaciente con 45 dosis de base de coca, 60 gramos de marihuana, 15 gramos de clorhidrato de cocaína y 100 mil pesos en dinero en efectivos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estuvefacientes, donde un juez de la República definirá su situación jurídica. La Policía Nacional valora su información y sabe materializarla. La efectividad de nuestras operaciones contra el crimen, las permanentes capturas y la ocupación de sus bienes son la respuesta a sus denuncias, logrando así mejorar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana en el Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estuvefacientes. Asimismo, las autoridades hacen un llamado a denunciar a los números 123 sobre cualquier tipo de sospecha que esté ocurriendo dentro de las comunas del puerto petrolero.